Buenos días, honorable señora Estela Ortiz y Xavier Altamirano, Fundación Horizonte Ciudadano, honorable señora Cecilia Baca-Jones, directora ejecutiva de la Fundación Bernard Van Leer, honorable lideresa Romy Ríos, presidenta de CUNAMAS y activista peruana, honorable periodista ecuatoriana Carla Maldonado, lideresa de la red de distinguida, lideresas y líderes latinoamericanos. Invitados y invitadas especiales, amigos y amigas todos. Es un honor compartir con ustedes, como miembro de la red de Convergencia para la Acción, nuestras experiencias y aprendizaje de la incidencia en la aprobación de leyes y el trabajo intersectorial y multidisciplinario de los distintos órganos del Estado y los actores y actoras sociales para enfrentar la pandemia mundial del COVID-19 en nuestra región latinoamericana. La pandemia del COVID-19 sorprendió al mundo, trastocando la dinámica de las actividades socioeconómicas y los comportamientos sociales, familiares e individuales, aspectos psicosociales y del desarrollo sostenible. La velocidad de la propagación global de la enfermedad, su gravedad y los miles de decesos llevan a la OMS a declarar el 11 de marzo del 2020 la enfermedad por coronavirus como el COVID-19, como una pandemia. Es cierto que ningún Estado ni sociedad estaba preparada para una pandemia de esta magnitud como la del COVID-19. No solo porque se agraparon las condiciones de desigualdad social, de exclusión y marginación. Esta situación requirió que todas las autoridades políticas y administrativas tomásemos decisiones inmediatas y aprender sobre la marcha con base a la evidencia científica, donde la prioridad era preservar la vida de la población, prevenir los contagios, adoptar distintas estrategias para garantizar los servicios de salud, infraestructura, recursos humanos, insumos, así como los servicios básicos de la población. Fue fundamental garantizar los puestos de trabajo, como también la gestión pública en las diversas actividades económicas y financieras, lo que exigió utilizar de manera eficiente los recursos del Estado y adoptar diferentes medidas. El confinamiento obligatorio, cierre de empresas y de centros escolares, toques de queda, restricciones en la movilidad, las medidas obligatorias de bioseguridad como uso de mascarillas, pantallas faciales y distanciamiento social, todas se modificaban en algún momento conforme se avanzaba en las investigaciones científicas o según los niveles de contagio del virus del COVID-19. En Panamá, los problemas laborales afectaron a miles de trabajadores y trabajadoras. El alto nivel de informalidad en nuestra economía colocó a importantes segmentos de la población en situaciones de precariedad, por lo que el Estado panameño inició el programa Panibás Solidario, que consiste en un bono de 120 balboas dólares mensuales a la población afectada. Esto realizado por directrices del presidente Laurentino Cortizo. Uno de los aspectos de mayor preocupación para nuestro gobierno y como diputada fue estar preparados para satisfacer las necesidades que generaba la pandemia del COVID, sobre todo las respuestas sociales a la población más vulnerable y en conocimiento de desigualdad social. En la Asamblea Nacional se modificaron mediante la Ley 143 del 11 de abril de 2020 el reglamento orgánico del reglamento interno para poder realizar sesiones en línea a través de las plataformas digitales por razones de emergencia nacional. Aprobamos medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de los servicios públicos, la Ley 152 del 4 de mayo del 2020, denominada Ley de Moratoria. Se estableció una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas, financieras, préstamos hipotecarios, personales, residenciales, de auto, tarjetas de crédito, la Ley 156 del 30 de junio del año 2020. De igual forma, tras largos y agotados debates, agotadores debates, siempre lográbamos tener una sola agenda, la de Panamá, consciente que solo unidos como Estado y sociedad podemos salir de esta pandemia del COVID-19. Fueron muchos y complejos temas que tratamos de resolver como en efecto lo hicimos. Nuestros esfuerzos también buscaban disminuir los riesgos de cierre de empresas ante la imposibilidad de generar ingresos. Para ello, aprobamos leyes en materia tributaria, la Ley 134. Estamos hablando de esta ley que tiene que ver con el no pago de los tributos como un incentivo en ese momento. La Ley 139 también del 2 de abril del 2020. Durante la pandemia, como diputada y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, nos mantuvimos trabajando en la Asamblea Nacional, impulsando y apoyando distintas iniciativas de ley, principalmente aquellas que garantizaran una vida digna a la población en condiciones de desigualdad social, víctimas de violencia, en toda su forma, incluyendo la Ley de Violencia Política, la Ley 184 del 25 de noviembre de 2020, Ley de Violencia Política, que hoy es Ley de la República y fue su proponente. Una estrategia que ha sido valiosa para lograr la aprobación de leyes ha sido contar con una amplia participación de la ciudadanía. Para ello, convocamos a la sociedad civil para que participasen las comisiones. En algunos momentos también se creaban subcomisiones cuando se necesitaba de mayor debate, mayor consulta y mayor participación ciudadana. Cuando la complejidad de los temas lo amerita, se creaban estas subcomisiones de trabajo, como en los casos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Primera Infancia, que me correspondió presidir. Nuestra meta era lograr que se aprobara la ley como en efecto se hizo mediante la Ley 171 del 15 de octubre de 2020 de protección integral a la primera infancia y desarrollo de infancia infantil temprano y que la misma estableciera las bases y las directrices técnicas y de gestión intersectorial para el desarrollo de una política de Estado que redundará en beneficio del 18% de la población total de Panamá del país. Estamos hablando de niños y niñas entre 0 a 8 años de edad. Así como logramos la adopción de una ruta de atención integral a la primera infancia, en adelante RAIPI, a través de la cual el Estado debería diseñar e implementar programas políticos y de políticas públicas y presupuestos permanentes asignados para el reconocimiento y la protección integral de los derechos de los niños y niñas en la primera infancia. Otro punto importante que se logró fue comprometer que el presupuesto general del Estado se destinaran los fondos y las partidas presupuestarias asignadas específicamente para la primera infancia en cada una de las instituciones vinculadas con la implementación de las RAIPI y que se asegurara el cumplimiento de sus ejecuciones. Como aprendizaje que nos deja la pandemia es que tenemos que reconocer la importancia del trabajo interinstitucional y intersectorial. Para la Asamblea Nacional no fue difícil mantener la relación con otros órganos del Estado porque estábamos todos comprometidos con la agenda país, con la gente, con salir adelante, enfrentar la pandemia y para las propuestas de ley siempre se mantuvo una amplia participación. Escuchamos con respeto y basamos las decisiones en evidencia científica. De esta forma encontramos las mejores respuestas por el bien común y punto de coincidencia y podemos señalar que tenemos más del 85% de la población vacunada en nuestro país y estamos trabajando ya en la tercera vacuna. Otra acción importante hay que señalar el trabajo de la mujer de los derechos humanos que del Estado debemos hacer y hemos estado trabajando. Nuestro desafío es seguir trabajando por eliminar toda la forma de desigualdad social y discriminación que se han profundizado con la pandemia del COVID-19, así como violentar los derechos de las personas de la tercera edad, fortalecer el nivel personal, el familiar, la comunicación, los valores y la solidaridad humana. Para finalizar, la enseñanza que no podemos eludir es reconocer los liderazgos en las organizaciones porque con la participación de la sociedad civil y los movimientos sociales podremos mejorar nuestras instituciones y prácticas democráticas, teniendo en cuenta que los medios son herramientas importantes para conectarnos con la sociedad, para retomar objetivos, enfrentar cualquier crisis y avanzar. Creemos que solamente unidos como Estado podemos salir adelante y vencer esta pandemia. Muchísimas gracias.